Ha empezado la selección de quiénes van a hacerse cargo de todas las sucursales, creo que son tres o cuatro por sucursal, no son sucursales muy grandes, van a poder ser atendidas tres, cuatro personas, están ayudando las autoridades locales, los ayuntamientos, porque también a ellos les conviene que existan estas sucursales en sus municipios y sobre todo está ayudando la gente, ejidos que están entregando terrenos. Cuando hablo de los cinco mil millones para mil 350 sucursales no se incluye el terreno, porque esa es una donación, ya sea en terrenos que tiene el gobierno federal o en terrenos que donan los gobiernos estatales, municipales o los ejidos y las comunidades. Y se va a capacitar a todo el personal y van a tener sistemas de internet y todas las instalaciones modernas de un banco. Gracias. 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 Gracias.